Con profunda satisfacción, el rector de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, Dr. Paulino Machacaari, recibió la notificación por parte del Instituto de Calidad y Acreditación de Programas de Computación, Ingeniería y Tecnología, ICASID, que certifica la acreditación internacional de las escuelas profesionales de Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería Agronómica, Ingeniería Civil, Ingeniería Geológica e Ingeniería Metalúrgica, sumando la fecha, ocho programas académicos acreditados internacionalmente. El rector de esta prestigiosa universidad expresó su felicitación a nombre de toda la comunidad universitaria, saludando el compromiso de la plana docente, el personal administrativo, estudiantes y egresados de las escuelas profesionales que fueron acreditadas internacionalmente, logros que son el fruto a su esfuerzo constante en consolidar la excelencia académica, cumpliendo con altos estándares de calidad exigidos por la Acreditadora Internacional ICASID, siendo política de la presente gestión de gobierno universitario, afianzar la internacionalización de la UNAP1. Es preciso señalar que dicha certificación permitirá a los programas antes mencionados promover la mejora continua en la formación profesional que se imparte, garantizando que se cumplan con los más altos estándares internacionales de calidad que aseguren que sus graduados estén listos para ejercer su profesión. Con el respaldo de ICASID, organismo admitido como miembro del Washington Accord, un acuerdo entre las más prestigiosas agencias y acreditación de ingeniería en el mundo. En la carta recibida por ICASID y firmada por Enrique Álvarez Rodríguez, presidente del Consejo Directivo de esta entidad, señala que la ceremonia de reconocimiento público a los 32 programas profesionales correspondientes a 12 instituciones de educación superior que concluyeron satisfactoriamente su proceso de evaluación durante el año 2023, se realizará el próximo 15 de diciembre en la capital de la República, siendo la UNAPUNO la universidad pública con mayor número de programas académicos acreditados internacionalmente en el país. Es preciso señalar que ICASID está conformado por cinco sociedades profesionales y empresariales, Colegio de Ingenieros del Perú SID, Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, CONFIEF, Asociación Peruana de Desarrolladores de Software APESOF, Academia Peruana de Ingeniería API y Sección Perú del IEEE, que trabajan de la mano para mejorar la calidad de los profesionales de computación, ingeniería y tecnología en ingeniería con el propósito de satisfacer la demanda de profesionales calificados del país y del mundo. Con estas nuevas escuelas profesionales acreditadas internacionalmente, suman ocho con esta certificación, siendo las tres primeras, la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas, Ingeniería Topográfica y Agrimensura y Derecho. UNAPUNO, rumbo a la internacionalización.